¡Aca viene Santiago All-Star! ¡Un aplauso, mirá! ¡Y listo emocional! Trombonista de la Orquesta de Horacio Sabre Escuela Militar El primer trombón de la Orquesta de la Fuerza Aérea Nuestra primera voz, también de Perú La salsa empieza en África con el cuero y la madera Luego, el mongó Esas son las bases de la salsa, la clave Bueno, el ritmo Nace en África Y de ahí se va para el Caribe Para Venezuela, para Puerto Rico Para Cuba, para Colombia Para Sudamérica Luego llega el timbal El ruino o la baraca Y ahora, el corazón de la salsa El alma de la salsa Y ahora, el barco Y desde Europa Desde Europa, desde el continente viejo Nos llega el piano Yo lo voy a dar la luna Y ahora, el barco Cinco Tiene, Alavru Cuenta, todas estas fiestas Todas estas rumbas Llegan a Estados Unidos Específicamente Nueva York Y en Nueva York Con la influencia del jazz Los bronce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!